Bueno, estamos visitando a Luisito de Cuchillos, un piquilla. Luis, un gusto estar con vos y bueno, contarle un poco a la gente cómo es el proceso para hacer una de estas maravillas que tenés ahí. Bueno, qué tal, buenas tardes Gabriel. Bueno, acá estamos lijando lo que es una empuñadura de una cuchilla, esto se arranca con lijas a mano, lijas 80, hasta llegar a las 600, y acá vamos por las 400, creo que vamos por las 220, así que falta todavía lijar. Es un cuchillo de unos 25 centímetros de hoja por 5 de ancho. ¿De dónde sale esto? Sale de esta planchuela. Esto es acero virgen, 51,60, de 4 milímetros de espesor, es el acero que trabajo. Después yo tengo acero de 6 milímetros de espesor, puede salir una cuchilla con Bowie, que tenemos acá, para terminar. Esto es ya de 6 milímetros de espesor, de 51,60. O el modelo Sansón, es un tipo machete, puede ser de unos 40, 38 centímetros. En este caso este es de 38, ¿sí? Está templado, todos los tratamientos térmicos, este negro es el templado del aceite, porque esto entra a una cierta temperatura a la fragua, se saca y se sumerge en el aceite, ¿sí? Ese es el proceso del templado de un cuchillo. Después lo tenemos acá, ¿eh? Estamos laburando, me enganchó laburando, Gabriel. Lijando, preparando los pedidos. Unas cuchillas criollas, cuchillas medianas, algo berijero, algo chico. Después tenés este para el asado, ¿sí? Modelitos raros, que andan muy bien en el mercado, ¿sí? Y después ya pasamos a trabajos especiales. Pulido espejo, ¿sí? Una madera bastante linda, generalmente me olvido siempre el nombre de la madera, pero es muy bonita, hermoso. Y bueno, acá tenemos más material para seguir laburando, ¿no? Esto hay que restaurar, hacemos restauraciones también, ¿sí? Hay que pegar una lijada, me pidió el cliente una limpieza, filado, vaina. Hacemos encabado. Y bueno, acá tenés distintas hojas, ¿sí? Acá ya está, esto, esta hoja sería, una vez que sale del templado, se tiene que sacar el aceite que se adhiere al metal. Yo lo que utilizo es aceite comestible, el aceite que descartan de la milanesa, de la fritura. Ese aceite yo lo reutilizo. Y ese aceite va a parar a la fragua, al templado. Es el aceite que yo uso, que da un bastante, da un muy buen resultado en el filo, porque lo que lográs es enfriar el material. Una vez esto, ya se pasa a las máquinas, el trabajo de lija con las máquinas, se limpia el aceite, se saca, se deja más o menos una hoja bastante limpia y después se hace el trabajo a mano. Como se puede terminar con una scotch, que termina un satinado hermoso, que sería este terminado, ¿sí? Entonces le falta una pequeña limpieza más a la hoja acá, y ese sería el terminado. Y después ya pasamos, como mostré antes, a un pulido espejo. Un pulido espejo con una lija 1500, 1500. Acá, bueno, esto lo que se ve es la vaselina que yo le pongo para que la hoja no se oxide. Pero esos son los pasos más o menos a seguir. Después también laburo con acero reciclado. Este es un cuchillito de disco de arado. Esto se hace todo el tratamiento térmico, lo que es recocido, se hace dos veces. El recocido lo que hace es ablandar el acero, dejarlo en un estado natural, como sería en este estado, estado virgen. Pues esto es disco de arado, ¿no? Y después una vez de eso se trabaja sobre el cuchillo. Me voy a meter una hojita para probar el filo. Se trabaja sobre el cuchillo. Y obtenemos este filo. Todos mis cuchillos, muchos me preguntan si van afilados. A ver, cuchillos un piquilla no entrega cuchillos sin afilar y sin vaina. Todos los cuchillos que van, por ejemplo, estos que están acá, ya están para hacer vaina. Cada cuchillo tiene su modelo de vaina. Me digo, todos mis cuchillos salen pulidos, afilados y con la vaina correspondiente. O sea, una vaina estilo criolla en cuero baqueta o estilo americano que es para colgar en el cinto. El color depende del cliente. Puede ser un color negro o un color marrón. Eso ya depende del gusto del cliente, ¿no? Así que esto es un piquilla. Un piquilla quiere decir sudando acero. O sudando hierro es una lengua quechua. Fue tomado un poquito de cada lado y surgió sudando acero. Así que este es mi trabajo y este es mi taller. A esto me dedico. Gracias, Luisito. Y bueno, la gente que se comunique, si quieren cuchillos a medida, especiales, artesanales, lo recomendamos. Un piquilla. Un piquilla. Que puede buscarlo en mi Facebook, que es cuchillos un piquilla, guión. Si no, un WhatsApp. Generalmente, a veces, la gente se enoja porque no contesto al Facebook las preguntas. Yo trato de que me manden un mensaje o un WhatsApp que es más fácil contestar más rápido con el tema de mi trabajo y pasarle la información que el cliente está necesitando. Que me pueden mandar un WhatsApp al 11-61-34-02-49. Y bueno, página de Instagram, pueden seguir. Cuchillos también es lo mismo. Cuchillos son piquillas. Me pueden seguir ahí. Y ver mi trabajo. Gracias, Luisito. No, por favor, gracias a vos.